Kenan Bajric, quien recibió una patada en el rostro por parte de Raúl Jiménez, ya se encuentra en mejores condiciones luego de sufrir una conmoción cerebral el jueves pasado en el duelo entre el Wolverhampton y el eslogan Bratislava en la Europa League. El futbolista esloveno fue dado de alta del hospital luego de que se le hicieran los estudios correspondientes. A través de sus redes sociales, Bajric mandó varios mensajes agradeciendo todas las muestras de cariño que recibió a raíz del golpe, además, el jugador publicó una historia de Instagram en la que informa que ya está recuperado. Cabe recordar que luego del incidente entre Jiménez y Bajric, fue el mismo Raúl Alonso quien le dio el triunfo al Wolverhampton sobre el eslogan Bratislava en tiempo de compensación. Y al final del encuentro Martín Sevela, entrenador del cuadro eslovaco, declaró que su jugador estaba grave, pero las cosas han mejorado.